Nadie comprende lo que sufro yo Canto, pues ya no puedo sollozar Solo, temblando de ansiedad estoy Todos, toditos, me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Al mar Espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perfidia de tu amor Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos tú estás de mí ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe por qué aventura tendrás? ¿Quién sabe por qué aventura tendrás? Que lejos estás de mí La perfidia de tu amor La perfidia de tu amor Lo dijo Agustín Lara en el 1902 La perfidia de tu amor La perfidia de tu amor Para ti y para mí La última la traigo yo La perfidia de tu amor La perfidia de tu amor La perfidia de tu amor De mí para ti y para mí La última la traigo yo La perfidia de tu amor ¡Hey!